Ya está aquí la segunda Open Cup de la temporada y como siempre tendremos todo preparado para ofreceros en directo las finales más interesantes. No te pierdas este domingo junto a nuestros comentaristas habituales las finales de FIFA 12, StarCraft II, League of Legends y Modern Warfare 3 en PlayStation 3 y en Xbox 360. Recuerda, este domingo 24 a partir de las 2 tienes una cita con la Open Cup 2 de la LVP. Podrás encontrar el enlace en la descripción del vídeo. ¡Os esperamos!